Oh, que sigue lo que sigue lo que va Escucha mi amor, sabes lo que quiero Me dices que no entiendes, sé que estás viniendo Te pido por hoy, me tratas con todo Decide una vez que estás viniendo Que sí, que no, que nunca te decido Yo sé que tú me quieres y me lo dices Que sí, que no, que nunca te decido Tú sabes lo que quiero y yo me lo dices Que sí, que no, que nunca te decido Que sabes que no quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decido Tú sabes lo que quiere y yo me lo dices Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar And say Escúchame mi amor, te pido una alegría Te ruego todo el día, te ruego todo el día Te pido por favor, me tratas con todo Tú estás viniendo Tú estás viniendo Tú estás viniendo Que sí, que no, que nunca te decido Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decido Tú sabes lo que quiero y yo me lo dices Que sí, que no, que nunca te decido Que sabes que no quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decido Tú sabes lo que quiero y yo me lo dices Que sí, que no, que sí, que no ¿Quién te decido? Que sí, que no, 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 que no Que sí, que no, que nunca te decido Yo sé que tú me quieres y yo me lo dices Que sí, que no, que nunca te decido Que sí, que no, que nunca te decido Tú sabes lo que quiero y yo me lo dices Que sí, que no, que no, que nunca te decido Él sabe que no quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decido Tú sabes lo que quiero y yo me lo dices Tú sabes lo que quiero y yo me lo dices Tú sabes lo que quiero y yo me lo dices Tú sabes lo que quiero y yo me lo dices Tú sabes lo que quiero y yo